Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del primer BAC Mono R en Europa que ya está listo y ahora posee esta decoración Playstation bueno, se trata del primer ejemplar precisamente en el territorio europeo que está acompañada con una combinación de colores inspirada en un videojuego llamado Wipeout y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con varias millones de unidades vendidas en todo el planeta desde su llegada a Playstation en el año 1994 bueno, recordemos que Playstation es una subsidiaria del holding de electrónica japonés y de medios de comunicación Sony bueno, la franquicia de videojuegos de Playstation o en otras palabras de Sony, Wipeout puede presumir de ser una de las franquicias de videojuegos más conocidas y exitosas bueno, como sabemos el equipo más reconocible de esta serie de carreras futurísticas es el FASAR que quiere decir Investigación y Ciencia e Industria Federal Europea el cual sirvió como fuente de inspiración para crear una exclusiva decoración del primer ejemplar entregado de la máquina monoplaza de ciudad BAC Mono R bueno, se trata de una unidad bastante especial que acaba de encontrarse con su primer dueño europeo y es que la propia marca británica automotriz asegura que cuenta con una de las decoraciones más especiales extravagantes que ha producido el Mono R número 1 está pintado con los clásicos colores amarillo, azul y blanco de este dicho equipo aparte de tener tres tonalidades adicionales también que se unen en los diferentes detalles en la fibra de carbono bueno, un duro trabajo de pintura que necesitó más de 10 horas en completarse con más de 400 gráficos totalmente difíciles repartidos por cada sección de la carrocería bueno, para llevar los colores de FASAR este espectacular automóvil deportivo británico el equipo de la marca BAC organizó diversas reuniones con el creador y diseñador original de Wipeout es decir, Nick Barcom así como también con el reputado diseñador gráfico de esta misma franquicia Eddie Wayne Wright de esta manera pudieron dar vida a la creación de su videojuego con la decoración perfecta y el esquema del casco a juego con la carrocería este proyecto que fue encargado en el reciente mes de enero de 2020 por el mismo dueño ya es una realidad y no va a pasar desapercibido bueno, y esto es lo que dice el dueño del primer ejemplar BAC Mono R que salió de la planta producción cuando jugaba Wipeout en Playstation a menudo soñaba con algún día poder volar por diferentes pistas de carreras de verdad en mi propia nave FASAR no es una carrera antigravedad pero francamente extravagante pero el francamente extravagante Mono R me da exactamente la misma sensación es una verdadera proeza de ingeniería tecnología y diseño con su apariencia ciertamente no estaría fuera de lugar en ningún tipo de waitout bueno y hay que recordar que esta compañía automotriz británica solo va a fabricar 30 ejemplares de esta misma máquina en todo el mundo antes de que la nueva generación del BAC Mono llegue a producción el encargado de profulsar a este automóvil es un bloque con 4 cilindros y que tiene como capacidad 2,5 litros que está fabricado en conjunto con un preparador llamado Monttun el cual tiene como potencia 340 caballos y es capaz de llevar a este monoplaza ciudad hasta los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,5 segundos una cifra totalmente baja aunque no es de extrañar si se tiene en cuenta que este automóvil tiene como peso 555 kilos y con esto me despido adiós camifuera chao